...de quienes han solicitado el uso de la voz con el senador Emilio Gamboa, patrón. Muchísimas gracias, señor presidente. Hay, sin duda, algunos sentimientos encontrados el día de hoy aquí en el Senado de la República. Tenemos cinco años, dos meses, donde una gran familia, como dijo el senador Barbosa, hemos venido configurando y haciéndonos amigos y amigas en este Senado de la República, en la 62 legislatura y en la 63. Pablo Escudero, no cabe la menor duda, un joven talentoso, inteligente, sensible, con ganas siempre de aportar algo al Senado, pero con ese profundo amor a su país, a México. Pablo tuvo el talento de concebir en la presidencia del Senado de la República el que un patrimonio de todos los mexicanos, como es el Teatro de la República, perteneciera ya hoy al Senado de la República. Mi reconocimiento a esa visión del expresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Sin duda alguna también el reconocimiento por haber llevado al Senado de la República frente a más de 500, 600 entidades que participaron en el INAI, que el INAI le hizo evaluación, el Senado ocupó el tercer lugar en este ejercicio profundamente democrático. Pablo Escudero ganó con 88 votos, 3 en contra, que se respeta la voluntad de todos los senadores. Y esa gran mayoría hoy se ha plasmado, más de media hora, miembros de Acción Nacional, miembros del PT, miembros del PRD, miembros de su bancada, que son nuestros aliados. Y a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, Pablo, te puedo decir, yo me sentí profundamente orgulloso de ver tu conducción. Me sentí muy orgulloso de lo que te dijo Manuel Bartle, un hombre con el que tenemos diferencias a veces en las formas de ver a nuestro país, y el que te haya hecho un reconocimiento a tu actuación como presidente, habla mucho muy bien de ti. El reconocimiento que te hicieron todos los compañeros, pero también otro expresidente, Miguel Barbosa. Y hoy no voy a coincidir con él, porque él dijo que tiene amigos desde Baja California a Yucatán. No, es de Yucatán a Baja California, mi querido senador Barbosa. Y te diría, Pablo, nos dejas un hueco, va a venir un suplente tuyo que es amigo de muchas compañeras y de muchos compañeros, pero te vamos a seguir viendo. Vamos a necesitar de tu opinión, de tu consejo, de tu orientación, y de sobre todo, de tu gran amistad que pudiste hacer aquí con 127 compañeras y compañeros. Felicidades en tu nueva etapa de esta vida, y yo te deseo y te refrendo mi cariño, mi amistad, y como siempre, mi profundo amor. Felicidades.